MKS 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 Mutantes Crew está en el área como siempre lo hizo Lanzando a esos magos sus propios hechizos Buscando la metáfora cuando les improviso No entienden que Dios hizo al hombre y después me hizo Después me hizo, no soy una creación Del gran Dios y el mismo por su propia devoción Soy algo mejor, yo si causo sensación Y a la gente con mala cara le dibujo otra expresión Por eso no entienden mi improvisación Mi familia cree en mi así que eso es mi religión No necesito los libros para que entiendan conceptos Y aun siendo muy pésimo me conocen perfecto Me conocen perfecto Porque lo importante de la familia es apoyarte con todos tus defectos Al menos yo pienso que eso es lo correcto Por lo tanto mi vida está hecha en un camino recto Es una pista, una palabra y que salga lo que salga Yo primo con mi hermano, espalda con espalda No vamos con los puños, vamos con las líneas Haciendo que Argentina otra vez esté en la línea Otra vez esté en las líneas Somos gallos de riñas Estamos tranquilos tomando caipirinha En la guerra mi hermano dispara por mi Es por eso me tapé los ojos y no me perdí Un golpe me cae ese gol Andando en las plazas hasta que salga el sol Con Manson nuevamente por otra botella de alcohol Porque a ZegipCop le hacemos un favor Le hacemos un favor, le ponemos honor La comida está hecha, nosotros damos sabor No somos lo mejor, somos lo peor de lo mejor Y siempre tenemos algo bueno y un entrenador Respeto mi país, respeto mi tierra Y hoy les traje play para su olor a la mierda No me jodan, lo puedo rebolear en el panorama Y si ni lo ni le gustó puede cambiar este programa Puede cambiar este programa Mientras yo cambio a la gente y el panorama Estamos de dentro del programa Mostrándole que la competencia es muy buena Y entre hermanos se hace sana Se hace sana, se hace la familia Aunque muchos por atrás hablan Mantienen envidia No entienden que esto es ser maldad Y aunque no seamos lo que queramos Sabemos que vamos por la verdad Vamos por la verdad Estamos solo por rap Hacemos lo que queremos No lo podemos ni dejar Al menos yo no me puedo alejar Tengo pensado morir Pero primero rapear Primero rapear La familia, mis amigos Y después vivir de más No lo entiendo, dispara, dispara Curva Root en Argentina Se quedaron de cara Teará Cu flirtar O No So Id El